La Fiscalía General de la República investiga a Ana Gabriela Guevara de la CONADE por, escuchen ustedes, irregularidades relacionadas con 200 millones de pesos. Y esto es producto de dos cosas. Primero, de las distintas observaciones que la Auditoría Federal de la Federación le hizo llegar justamente a la Fiscalía General de la República, y sin lugar a dudas esto hay que reivindicarlo, también debido a las distintas investigaciones periodísticas que han documentado la serie de anomalías en las que incurrió, o incurre todavía, habrá que ver el resultado de estas investigaciones la ex-deportista multilaureada. Así como escuchan ustedes, esto está relacionado con la cuenta pública de 2022 apenas, en donde la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades, escuchen ustedes, y todos son datos oficiales, irrebatibles entonces, irregularidades, les digo, por 32 mil 894 millones de pesos. Dentro de ese entorno de irregularidades, 200 millones de pesos son los que representa la CONADE, por lo cual será investigada Ana Gabriela Guevara. Se le imputa el desvío de esos recursos, malos manejos de la administración pública, que estamos hablando de 200 millones de pesos, pero podría superarse. Tengo en mis manos los documentos y las observaciones relacionadas con los pagos a unos 428 entrenadores que no se han comprobado, y que alcanzan, escuchen ustedes, 77 millones de pesos. Además de que la Federación Ecuestre Mexicana se le otorgaron 20 millones y hay pendiente por comprobar la compra de cientos, así como ustedes escuchan, de cientos de relojes inteligentes. Estas, entre las distintas irregularidades más destacadas, porque existen decenas más que están, que obran ya en el poder de la Fiscalía General de la República. Qué bueno por esta investigación, pero, siempre hay un pero, debemos de anotar todos y cada uno de nosotros dos cosas. Primero, que no se trate de un espantapájaros, de estos pases mágicos que siempre pretende el gobierno propagandista, para que ahí, como si en efecto se estuviera combatiendo la corrupción, se encara la investigación y los posibles, quiero decir, sanciones a estos probables delitos. Y que entonces solo sea una escaramuza de propaganda, que rápido, así con la velocidad del trueno, Ana Gabriela Guevara repase, remonte y entonces rápido también se olvide. Contra la impunidad es fundamental estar atentos justamente frente a esta información y exigiendo el castigo, en el caso de que este ocurra, con la mayor pulcritud que ameritan las irregularidades en las que habría incurrido Ana Gabriela Guevara, sí, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Pero junto con eso también hay que exigir otras investigaciones de la Fiscalía General de la República. Así evitar el pase mágico, la distracción que pretende Andrés Manuel López Obrador. Porque entre las múltiples irregularidades de este año, la cuenta pública de 2022, me estoy refiriendo, por 32.894 millones de pesos, ¿cuál es el porcentaje que representan los amigos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es el porcentaje también, me refiero, a las irregularidades de asignación de contratos? Por eso aludí a ello. Y hablando de contratos, pues los hijos del propio presidente, sus tres hijos mayores, y en particular Gonzalo alias Bobby López Beltrán. La asignación de contratos, el dispendio de recursos, y Segalmex, y todas aquellas anomalías que se han venido detectando, insisto, a través y conocidas a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, el organismo en el que se encuentra al frente, Genaro Villamil, que indebidamente se mantiene en el cargo, de manera ilegal, usurpador, de la presidencia de los medios públicos de la radiodifusión del Estado mexicano, ha implicado, por lo menos que se haya documentado, también sobre la base de documentos oficiales, más de 50 millones de pesos de daño al erario. Así es como llegamos a estas cantidades multimillonarias, 32 mil 894 millones de pesos irregularidades, que son las que representan, en un país en donde, pues no hay aparatos médicos, ni personal médico suficiente, más allá, por supuesto, de la mascarada de los supuestos doctores, porque no son doctores, contratados para desviar recursos rumbo a el gobierno de Cuba, más allá de eso, quiero decir, los doctores de adeveras, los medicamentos, que en efecto, por falta de recursos, escasean permanentemente, sistemáticamente, en nuestro país, los derechohabientes. Bueno, todos estos datos no deben quedar nada más entonces en este tipo de llamaradas y de propagandas. Deben ser investigados los primos del presidente, insisto, su prima también, los primos de sus hijos, quiero decir, sus hijos igualmente, los préstamos, los aviadores. ¿A poco no hay irregularidades, recordando a Carlos Urzúa, por 600 mil fantasmas que recibían supuestamente los beneficios de los programas clientelares, clientelistas, por supuesto, del gobierno federal? Y así nos podemos ir pasando a una retaíla interminable de datos relacionados con actos de corrupción que no le bastarían a la Fiscalía General de la República con el personal que tienen para poder ser investigados y castigados. Por eso, por supuesto, que pesa, sin lugar a dudas, la sospecha de que sólo esto, el de Ana Gabriela Guevara, sea un expediente que se haya abierto en medio de las enormes acusaciones que de corrupción se rodean al clan familiar de la presidencia de la República y en medio, claro, de la peor crisis que ha pasado el presidente de la República en estos cinco años, poco más, relacionado con lo que ustedes conocen, sus probables connubios con grupos delictivos. Así es que sí, esta información hay que tenerla, hay que mantenerla. Nosotros por eso le damos realce porque en efecto no hay que en modo alguno aceptar ni minusvalorar expresiones tan grandes como estas, ni la más pequeña desde luego, pero tan grandes como estas de corrupción en las que habría incurrido la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y simultáneamente desde luego estar muy atentos y demandar que este tipo de investigaciones abarquen desde luego a todas las áreas de la Administración Pública Federal porque sabemos que todas estas irregularidades por más de 32.894 millones de pesos son un daño enorme al erario, a usted, a mí, a quienes pagamos nuestros impuestos, pero también, desde luego, sabemos que tienen nombres y apellidos y ahí en los nombres y apellidos es en donde se encuentra pues este tinglado de corrupción que ha sido auspiciado, protegido, cuando por decirlo menos no negado por el propio presidente de la República y estos datos no son datos de la oligarquía financiera, no son datos de algún gestor de situaciones de complot o algo por el estilo, no, 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 son datos que los arroja una revisión de la Auditoría Superior de la Federación, ya veremos entonces desde luego cuáles son los alcances que tienen, no sólo con Ana Gabriela Guevara, sino con el amparo de estas más de 32 mil millones de pesos que representan esas irregularidades y hasta qué punto no abarcan porque deben abarcar a los circuitos cercanos al presidente de la República, así es que hay que estar mucho ojo, pendientes de que esto no sea nada más así un paz, escupitajo, con el que el propio presidente de la República nos pretenda distraer y no, no hay que distraernos, el tema es, los temas son, además desde luego, el de los grupos delincuenciales y el presidente de la República, el de su propio clan y la corrupción que impera ahí mismo desde su propia familia.